Vamos a pasar a una conversación muy entretenida que tenemos acá porque estoy con la invitada que teníamos. ¿Cómo estás, Eleonora Espinosa? Hola, Carla, muy bien. Qué gusto de conocerte, de estar contigo hoy día. Muy bien. Qué gusto de tenerte acá. Eleonora, vamos a partir por el principio. Perfecto. Casada, tres hijos, mujer, casada con un historiador. Sí, muy entretenido. Entretenidísimo. Madre que hace pan amasado todos los días a sus hijos, para que sepan. Entonces, ¿por qué decidiste? Sé que tienes una carrera también en la política y todo. Pero, ¿por qué decidiste ser consejera constitucional? A ver, yo, así como si ya nos vamos más atrás, fui candidata la vez anterior también. Entonces, la verdad es que yo nací en la Comuna del Bosque. Estudié en la municipalidad, en un liceo municipal, en la Comuna de la Cisterna. Entonces, eso como que me da mucho sentido común. Cuando se habla de salud, cuando se habla de educación pública, de calidad y todo esto, que le ponen muchos apellidos. Bueno, yo sé lo que es la educación pública, porque estudié en un liceo municipal. Sé lo que es el transporte, porque me iba en esa época colgando en la micro al colegio. Así como, por favor, que nos llevaran. Entonces, creo que ese sentido común y esa experiencia me ha llevado hoy día a querer ser candidata nuevamente. Porque creo que tengo mucho que aportar desde ese punto de vista, desde la experiencia y además desde el conocimiento también. Porque soy administrador público, sé cómo funciona el Estado. En definitiva, no voy a ir a pensar en que todo tiene que ir en una constitución, sino que de alguna manera sé cómo funciona el aparato del Estado y sé lo que realmente puede tener una constitución y qué puede tener la ley. Bueno, en la anterior tuviste una situación lamentable con el pelado Bade. Sí. Cuéntanos un poco de eso, porque tú estabas viendo también un cáncer, pero un cáncer de verdad. Sí. Entonces, nunca lo utilizaste nada y me imagino lo que te puede haber tocado la situación que se vivió y que todos supimos de esta enfermedad que finalmente no existía. Sí, la verdad es que imagínate que me tocó competir en el mismo distrito de Rojas Bade, que fue el distrito 13. ¿El mismo que vas ahora? El mismo, bueno, hoy día es por región. Es como pegarse el salto de un distrito a una región completa, porque es toda la región metropolitana. Entonces, bueno, fui candidata por ahí y de hecho nunca me lo encontré en la calle. Yo estuve siempre en la calle durante los dos meses de campaña y además que conocí al distrito, porque como yo te decía, nací en el bosque, estudié en la cisterna, conocí a mucha gente y a él nunca lo vi. Entonces, fui la primera de mi lista. Yo fui por Renovación Nacional, le gané a todos en mi lista. El que me seguía tenía la mitad de mis votos, o sea, hice un trabajo tremendo y quedamos fuera porque la lista del pueblo nos dobló y entró Rojas Bade. Entonces, cuando yo supe, después que pasó el tiempo, supe cuando él dijo que esto no era verdad, que no tenía cáncer, me dolió. Pero más allá del hecho de no haber quedado, como de que él me hubiese ganado y hubiese sido consejero o constituyente, me dolió la mentira. O sea, me dolió cómo él jugó con algo que es tan sensible para mucha gente. Y claro, yo también estaba pasando por esa situación, que era de verdad. Era cierto, sí. Un cáncer de mama grado 3, ¿no? Sí, grado 3, sí. Entonces, cuando él se mostraba con el catéter ahí en Plaza Italia y cuando estaba en la clínica, o sea, como que me vinieron todos esos recuerdos de cuando yo estaba con eso realmente. Porque, o sea, tener un catéter y la gente seguramente que ha tenido cáncer y que le han administrado las quimioterapias por el catéter, ¿saben lo que significa eso? O sea, que te lo pongan, el catéter dentro de la piel, te queda un cotodo por años. Entonces, es súper delicado. Y eso fue lo que me dolió realmente. Porque dije, ¿cómo una persona puede ser tan, perdón la palabra, pero tan miserable de jugar con una enfermedad que no afecta solamente a una persona? Afecta a una familia completa. Imagínate que a mí me lo detectaron cuando mi guagua tenía cinco meses. Yo estaba dando pecho. Entonces, de un día para otro me dicen, Eleonora, tienes tres tumores malignos. Tenemos que operarte de urgencia de un día para otro. Me sacaron las dos mamas. Entonces, fue súper delicado. Y enfrentarte a esta situación, en realidad, no haber quedado, no haber quedado, no era un tema. Porque la democracia es así y son las reglas del juego que uno acepta cuando uno va. O sea, pero fue la mentira lo que me dolió mucho más que eso. Sí, obviamente, el engaño, la mentira, o sea, jugar con la enfermedad, más con el cáncer, es una cosa muy, muy, muy terrible. Ahora, en este proceso, la gente está súper alejada. De hecho, muchas personas ni siquiera saben, o sea, sí, tienen la idea de que hay que ir a votar, claramente. Claro. Pero no saben qué hacer, no saben si votar nulo, si lo van a dejar en blanco. O, finalmente, hay como, hay una incertidumbre frente a eso. Pero tú, ¿cómo has sentido ese proceso? ¿Tú has tratado de acercar a la gente o has visto también esa situación de la gente alejada de la política en este momento? Bueno, ha pasado desde que, porque las campañas empezaron el 8 de marzo. Y cuando uno, yo recién partí, la gente no tenía idea de nada, o sea, se preguntaban, ¿pero hay elecciones? Pero ahora hay elecciones y, de hecho, esta semana, que ya estamos terminando, es como, pero no sabía. Y este domingo, o sea, ha habido muy poca información, por un lado, de parte del gobierno, porque, en definitiva, ellos son los que tienen que informar a través de publicidad en las radios, de televisión. La franja, hoy día no la ve mucha gente, nadie. De hecho, hay que cambiarse, así como... Claro, y la gente que empieza la franja cambian de canal, entonces, no hay mucha información tampoco. Y los que somos consejeros, candidatos, claro, yo he hecho un trabajo, sí, tremendo, he estado en los semáforos todas las mañanas, en distintas comunas, en la tarde. ¿Qué te decían primero? Pensaban que era como, no, no nos dé el volante, por favor, no quiero saber. Sí, bueno, al principio era muy así, la gente, no, no quiero nada con los políticos, no, porque, además, imagínate, Carla, que en la primera convención se gastó tanto dinero, porque, además, esta convención, que eran 155 personajes que fueron viajando al norte, al sur, eran dos teletones que se gastaron. Entonces, la gente, de alguna manera, dice, pero otra vez estamos en este proceso y otra vez vamos... A veces están ganando la plata cuando estamos viviendo lo que se está, claro, entonces, además, mira, la primera feria que fue, que fue en la comuna del bosque, una señora me dice, antes con 10.000 pesos yo llenaba el carro, y ahora con 10.000 pesos no llevo nada, mire, y ustedes están haciendo campaña, y nosotros le vamos a pagar, entonces, tiene mucho sentido eso, tiene mucho sentido que la gente hoy día dice, ¿y para qué? Una constitución no me va a dar de comer, una constitución no me va a arreglar la vida. ¿Por qué también? Porque en la primera ocasión, claro, cuando fue el estallido social, toda la gente dijo, lo que hay que hacer es cambiar la constitución, si cambiamos la constitución, todas las cosas nos van a cambiar, y la gente se dio cuenta que el problema de fondo no era la constitución. Entonces, hoy día ya quedó instalado que hay que cambiar la constitución, pero es que yo creo que hay que terminar este proceso, hay que cerrarlo bien, hay que dar vuelta a la página ya, y seguir adelante con las prioridades que tiene Chile. Entonces, claro, efectivamente la gente hoy día ya está, después de estos dos meses de campaña, la gente ya está como avanzando, ya saben que tienen que votar, el voto es obligatorio, por lo tanto, también ahí hay un punto a favor de quienes somos candidatos, pero sin duda este es un proceso importante también, quienes escribamos la constitución, espero que seamos personas sensatas, o sea, que no tengamos los mismos personajes que tuvimos la vez anterior, porque la gente quedó desilusionada precisamente por eso, porque dijeron, bueno, me va a representar gente como yo, es como el chiste del festival de viñas de Copano fue, que dijo, uno elige personas como uno y después se da cuenta que son muy como uno, entonces quiere otras personas, fue muy divertido, pero en definitiva hoy día la gente ya, primero no querían saber nada, pero hoy día la gente ya tiene una responsabilidad, que tienen que ir a votar y lo decisivo que es el voto, porque si la gente anula, van a salir personas que no quieren que las representen. Claro, es que lo que pasa es que en ese punto es bien complejo, porque finalmente la gente no sabe tampoco, hay muchos que son desconocidos, ¿cierto? Te empezaron a conocer porque aparecieron evidentemente en todos los programas, en la noche, ¿cierto? Con Matías del Río, bueno, la con y Santa María, y estuvieron con todo, ¿cierto? Haciendo ahí, dando sus tres minutos, qué sé yo, pero igualmente es como poco para entender y para saber, y la gente no ve esas cosas, la realidad, menos cuando no están interesados, a no ser de que sea presidente de la República, entonces el agotamiento, entonces ahí está el cuestionamiento de decir, ¿qué van a hacer cuando esté enfrente a esta... A la papeleta. A la papeleta, porque primero son, es grande, es larga, y nadie la ha podido explicar, que ayer lo comentábamos eso, en la pantalla de los periodistas, en Canal 13, Omega, no pueden hacer una raya sobre algo, entonces la explicación queda muy rara, queda como que, bueno, y ahí ustedes tienen que elegir, como que uno trata, y después los tres quintos, los cuatro cuartos, la cuestión, entonces la verdad, lo único que sabemos, y que tenemos más o menos claro, creo yo, que esta constitución va a ser escrita por la derecha. Bueno, sí, esa es la sensación de la calle también. ¿Sí? Sí, absolutamente, de hecho yo, imagínate, el sábado estuve en una feria en Cerro Navia, un sector muy popular, estuve con personas de Cerro Navia que me acompañaron, y la gente, lo primero que me acercaba me decía, pero usted es del gobierno, no, allá, entonces sí, y era como, en Cerro Navia, y de verdad la gente hoy día está como sedienta de que las cosas cambien, y a mí me impresionó mucho, yo pensé que no nos iba a ir muy bien en esa feria, yo voy por Renovación Nacional, entonces cuando me preguntaban, ¿pero hoy que partió? Renovación Nacional, ah, ya, entonces démelo. Entonces fue una sensación muy distinta, lloviendo y todo, fue un día muy especial en la feria, pero es importante eso, porque la gente, como no tiene información, tampoco saben, ¿y dónde la encuentro? ¿Cómo voto por usted? ¿Y dónde va a estar en la lista? Porque además, la vez anterior, en el proceso anterior, que eran 155, la papeleta era enorme. No, sí, oh. Era enorme, sí. Te juro que yo, yo hasta ese día no sabía que terrible, que era en YouTube, así como, ah, pero a qué. ¿A quién? Que agote, sí. Y además, que coincidió con las elecciones de alcaldes, de concejal, de gobernador regional, entonces eran como montones de papeletas, los pueblos originarios, en papeleta aparte, entonces eran tremendas las papeletas, pero esta ocasión es solamente una papeleta, es solo una elección, y otra cosa que también es importante destacar, que a diferencia del proceso anterior, no hay independientes. Sí. Porque la vez... Es importante eso. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? En el fondo que las coaliciones se junten y no sean millones de... porque finalmente cuando son muchas independientes y la derecha tiene el republicano, tiene este, tiene el otro, la izquierda, ta, 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 tanto que no se llega nunca a un acuerdo. No, y se dispersa también, o sea, es difícil tomar decisiones cuando los votos están muy dispersos y cuando las posiciones políticas están muy dispersas, y en definitiva la gente sabe cómo piensa alguien del Partido Comunista, del Frente Amplio, del PPD, o de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional, de la UDI, más o menos los panoramas, uno tiene una visión de cómo uno ve el mercado, cómo uno ve la sociedad, entonces hoy día no hay listas independientes, como fue en el proceso anterior, que ahí fue la lista del pueblo, y tenían hartos nombres y apellidos, entonces ellos se conformaron en listas, por eso era tan grande la papeleta, porque eran listas de independientes. En esta ocasión solo vamos por pactos, entonces los pactos van desde la A a la letra E, A, B, C, D, E, son solo cinco pactos, son seis candidatos en cada uno de esos pactos, y las personas tienen que votar solo por uno. Exacto, solo uno, ahí, tú, uno. Mira, yo te anoté varias cosas acá, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que piensas sobre la salud, que tiene que ser oportuna, esa palabra es perfecta. Es clave, sí. Es clave, porque mira, hay un video que yo hice, yo le digo la Conchita, una señora del bosque que conozco de toda la vida, la Guillermina Aguilar, ella hoy día tiene 91 años de edad. Ay, pero no me digas, que dijiste, yo estoy con Conchita en la cuestión, porque es terrible eso, la señora Juana. No, 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 no. La Guillermina, es que yo la amo. La conozco, es verdad. Ella me conoce de chica de toda la vida, ella estuvo en el parto de mi mamá conmigo, entonces es como, y yo veo como el sufrimiento en el fondo ya se tenía que operar, tuvo un problema grave, se tuvo que operar. Fue al hospital y le dijeron, no te preocupes, Guille, te vamos a llamar en esta semana. Nunca la llamaron, la llamaron hace dos semanas atrás y ya no la pueden operar por la edad que tiene, y esto fue hace cuatro años atrás. Entonces, eso es lo poco oportuno que es la salud en Chile. Y por qué la gente en definitiva escoge tener una ISAPRA, escoge tener sistemas de salud de seguro, porque es rápido, porque es a la mano, porque uno tiene que, imagínate, yo cuando tuve el cáncer de mamas, el doctor me dice, tienes tres ródulos malignos, te tengo, yo nunca había tenido antecedentes, a los 35 años, imagínate que me detectaron el cáncer de mamas, hoy día se supone que uno se tiene que hacer una mamografía obligatoriamente a los 40, pero ya llegaste tarde a los 40, yo a los 35 con dos guaguas, nunca había tenido ningún antecedente familiar, entonces, si no hubiese sido porque tenía ISAPRA, y porque al otro día el doctor me dijo, te tengo que operar mañana, de urgencia, imagínate en el sistema público, hubiera tenido que esperar un año para operarme, y probablemente en ese año yo hubiese tenido metástasis, porque a mí me tuvieron que sacar todos los ganglios además, porque ya estaba como avanzando, entonces, una cosa, la quimioterapia me partió como al mes después de operada, la radioterapia después, todo oportuno, entonces, no puede ser que hoy día la gente tenga que morirse, la gente se muere, esperando en filas de espera, y esa es la responsabilidad del Estado. Sí, en ese sentido están todos de acuerdo, ahí no hay, yo creo que en salud hay un acuerdo absoluto de lo que se debe hacer, ahora, en cuanto a justicia, tú, no, vamos a ir con la educación primero, debemos poder elegir y decidir cómo educar a nuestros hijos, esa es tu opinión con respecto a la educación. Sí, yo también creo, bueno, eso es como un principio de libertad también, de que yo puedo elegir dónde quiero educar a mis hijos, si yo los quiero educar en un sistema privado, puedo tener la alternativa, ahora, yo soy muy partidaria de la educación pública, pero de calidad, está súper manoseado el tema de la calidad, es como que todos queremos que todo sea de calidad, pero ¿qué es la calidad? La calidad es una buena educación, que tu hijo pueda tener idioma en el colegio, que pueda tener talleres de deporte, que pueda tener talleres de ciencia, tecnología, ahí está la calidad. Entonces, lo que yo de alguna manera también discutía con algunas personas, decía, hoy día tenemos un ministro de educación que está preocupado de imponer, implementar una ideología de género, por ejemplo, en los niños, desde primero básico, desde kinder, cuando hay otras cosas que son mucho más importantes, si lo van a hacer, está bien, pero todo tiene su tiempo, a lo mejor en los niños más grandes, pero ahí es cuando yo digo, esa responsabilidad le corresponde a los padres. Sí, recuerdo que te molestó cuando llegó este libro, el cuaderno, explicando con cada letra, y como la parte sexual de cada persona, y cuando son muy niños. Ahora, en ese sentido, Eleonora, para que ya vamos cerrando y después nos sumemos al panel y conversemos todo lo que tenemos que conversar antes del 7, porque es muy fundamental, eres cristiana, y eso hace una diferencia también, porque el mundo cristiano, a mí, la verdad, yo los considero, son personas muy, muy buenas, la verdad, tienen una vida muy entregada de verdad, por lo tanto, tú vas con el tema de los valores, ¿cierto? La familia, los valores, entonces, eso yo creo que también hay que destacarlo dentro del resto, que es una manera también de diferenciarte de los otros. Sí, mira, yo siempre hablo de fe, y yo hablo de fe con tanta propiedad, así como hablo de educación pública, porque estudié en la educación pública, yo hablo de fe, porque yo he vivido la fe, porque imagínate de esto que estábamos hablando recién, del cáncer de mamas con una guagua chica de 5 meses, yo en un minuto le dije, Dios mío, si tú me diste dos hijos, ahí tenía uno de 3 años, y mi hija de 5 meses, y dije, si tú me diste hijos, no fue para dejarlos en la mitad del camino, tú me tienes que dar fuerza, yo nunca dejé de levantarme, hubo épocas que mi marido me daba la comida en la boca, porque yo estaba sin tanta fuerza, se me rompió la boca con la quimioterapia, o sea, fue un proceso súper difícil, pero si no hubiese tenido fe, y las oraciones de mucha gente que yo sé que estuvo orando por mí, no me hubiera podido levantar, yo no podía tener más hijos, pero yo digo, debo ser muy regalona de Diosito, porque él sabía que en el fondo de mi corazón, yo quería tener otra guagua, y después de que me recuperé, después de la quimioterapia, del año de terminada la quimioterapia, después tuve otra quimio, que no tenía los efectos de la primera, que era muy fuerte, se me quedó una pestaña de este ojo, o sea, se me cayó todo, se te cayó todo, sí. Y después, voy donde el doctor, porque me empecé a sentir mal, y el doctor me dice, Leonora, te voy a hacer una ecografía, porque el cáncer de mamas viene de la mano con el cáncer de ovario, y yo dije, no Dios mío, por favor, ya nada más, y resultaba que estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo, ay, no te puedo creer, y ese es mi milagro, que cumplió hace poco nueve años, entonces, ¿cómo no voy a tener fe? El concho, el concho es hombre, ¿no? Hombre, ah, sí, tiene una de quince también, tengo uno de quince, que es Simón, la Teresita de doce, de doce, doce años, y el máximo que tiene nueve años, que ese es mi milagro, entonces, por eso yo hoy día digo, bueno, yo hablo de fe, hablo de esperanza, en un mundo también, que la gente hoy día, está perdiendo la esperanza y la fe, la gente no cree en nada, ni en los políticos, ni en nada, hoy día la gente no puede llegar a fin de mes, y ahí es donde uno tiene que diferenciarse de los otros, no por creer que yo soy la salvadora, y les puedo hablar de fe, porque genuinamente, en realidad, tengo este mensaje de esperanza y de fe, para entregarle a las personas. Ya, el último punto, mira, dijiste con respecto a los derechos de agua, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que primero, debe ser un derecho humano, y eso tiene que estar consagrado, sin agua no podemos vivir, y segundo, tiene que ser también, puesto en la constitución, como un bien nacional de uso público, el agua, hoy día, está en el código de agua establecido, pero no está en la constitución, y debe estar consagrado en la constitución, como un bien nacional de uso público, y también respecto del agua, es la responsabilidad que todos tenemos, de cuidar el medio ambiente, y de cuidar el agua. Sí, bueno, de medio ambiente, de justicia, vamos a hablar en el siguiente bloque. Llegamos acá, estamos con el panel, y sumamos a nuestro querido abogado, Marcelo Brunet, ¿cómo estás Marcelo? ¿Cómo estás? Hola a todos los amigos televidentes, y de emprendidos. Sí, qué gusto, oye, qué gusto tenerte, se encontraron en la mañana. Una casualidad, claro, ¿no? Estábamos repartiendo panfletos, y no sé, dicen panfletos, dicen folantes, players, digamos, panfletos como de los años 80, claro. Ahí uno tira el carnet de identidad, llegamos al piso. Sí, obvio, de tempranito. En colina repartiendo con mucho frío, pero... Dos grados bajo cero, más bajo cero a dos grados. Pero el honor ahí, el honor ahí firme, y adelante. Ya, a ver, Marcelo, te sumaste, ¿cómo ves el día 7? ¿Cuáles son tus proyecciones? A ver, desde el punto de vista de lo práctico, pienso que va a haber mucha votación. Ya. Ya de hecho, lo hablábamos, lo hablábamos, hay cerca de 12 millones de consultas a la página del CERVEL. Lo que nos demuestra algo, que efectivamente hay interés en saber, por último, dónde te cambiaron. Claro. Hay interés en saber si efectivamente eres vocal de mesa o no eres vocal de mesa. Pero eso ya da cuenta de que hay un interés en el proceso. O sea, lo hemos escuchado ahora, entre todos estos días, de que no hay interés. Bueno, claro, con el honor acabamos de contratar también nuevamente, de que la gente no sabe muy bien por qué votar, pero sí saben que hay que votar. Sí, la gente sabe que hay elecciones este domingo. Entonces, estos días son claves. Entiendo que estamos cerca del orden del 30, 35% de indecisos. Estos días son súper importantes para poder saber por quiénes van a votar. Por gente como Leonora, por ejemplo, para que no me rediremos, gente como Bruno Baranda, también de Renovación Nacional. Otras personas que eventualmente puedan representar los valores e intereses que de alguna manera a uno lo representan, digamos. Porque si hay una cosa que no puede pasar es que volvamos a cometer el error del sistema anterior, de la convención anterior. Y Leonora hablaba, y con mucha propiedad antes de que yo pudiera entrar, que había, hay todo un tema, digamos, de que la gente eligió mal, que terminaron eligiendo en lugar de elegir a Leonoras, eligieron pelados bades, rojas bades. Entonces, eso es algo que no nos puede volver a pasar. Y ahí la gente tiene que estar informada, tiene que saber efectivamente cuáles son las personas, cuáles son sus candidatos. Hay mucha información disponible y yo espero que la votación no solamente sea muy alta, espero que haya mucha participación y que además la gente participe responsablemente. No anulando, no votando en blanco. Fundamentalmente, claro, que son manifestaciones de expresión, pero que eventualmente si lo reflexionan bien, puedan también ver que existen candidatos que tienen propuestas sólidas, que la Constitución al final tenemos que escribirla entre todos. Esa es la clave. Bueno, y agregar también que en esta oportunidad el voto es obligatorio. Sí, oye, tres jueces son. No solo diez jueces, sino que eventualmente si no las pagas, eventualmente puedes tener sanción de presidio. Sí, una cosa que pasa mucho en este país. Es obligatorio, obligatorio. Que te puedes ir preso. Sí, claro. Sí, bueno, pero bueno, a ver, ya, y la visión de los conglomerados, de quién, en el fondo, va a salir campeón, que lo hablábamos con la de Leonora, que tiene que ver con que la derecha finalmente, al parecer, va a terminar escribiendo esta nueva Constitución. A ver, yo lo plantearía en otros términos. Yo creo que hoy día el proceso es muy adverso para el gobierno y particularmente para el lado del gobierno del cual es partidario el presidente Boric. Yo creo que ellos cometeron un error. Lo hemos hablado en otros programas. Ellos se la juzgaron entero por una opción que era aprobar, perdón que lo diga así, el mamarracho, digamos, la propuesta constitucional anterior. Que era un desastre. O sea, de un punto de vista práctico, uno que se ha dedicado al tema constitucional por años sabe que esto no era una buena fórmula. Entonces, desde ahí, tengo la impresión, digamos, es lo que dicen todas las encuestas. Al final, estamos medio ciegos porque no sabemos por quiénes van a votar la gente. Sabemos que mucha gente, el 64% votó rechazo. Pero no sabemos al sistema, a la propuesta anterior. Lo que no sabemos hoy es si ese 62, 64% se va a materializar en votar en los candidatos que estaban a favor del rechazo. Y todo parece indicar, uno lo ve en la calle, uno lo ve en las conversaciones, que sí. Entonces, es muy probable que estemos frente a una nueva mayoría, una nueva forma de entender la política en Chile. que antes se dividía en los que estaban a favor de Pinochet y los que estaban en contra de Pinochet. Los que estaban en el sí y los que estaban en el no. Hoy día parece que ese eje cambió. Y por lo tanto, desde el plebiscito anterior, tenemos una mayoría que va desde la centro izquierda hasta la derecha, que va por un lado y por otro lado, gente de centro izquierda hacia la izquierda, hasta la izquierda más extrema, que va por otro. Ese otro fue el que sacó el 38% en el plebiscito y los otros sacaron el 62%. Tiendo a creer de que va a mandar por ahí. Oye, Marcelo, antes de seguir conversando, porque dijiste algo que me parece súper relevante, que tiene que ver con que antiguamente la derecha se relacionaba con Pinochet, la izquierda no, cierto, obvio. Ya. Bueno, yo siento, tú dices que ahora no, pero fíjate que creo que hay un gran grupo de personas que aún lo ve así y evidentemente hay una derecha que no está de acuerdo con los asesinatos ni con, sí o no, evidentemente. Y eso, yo creo que ahí es donde es importante conocer a cada consejero y a cada candidato que se presenta, porque tiene que ver con sus ideas también. Por ejemplo, o sea, la Eleonora es cristiana, tiene valores de familia, tiene, o sea, hay cosas que son como súper evidentes y aparte, más encima esta vez tienen que competir con gente que es conocida. Claro. Sí. Sí, ¿eso cómo lo has sentido tú? Bueno, eso de cierta manera es, mira, yo lo he visto como una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque hay muchas personas que dicen, no, ya no quiero personas que han tenido la oportunidad y no han sido muy relevantes. O sea, algunos dicen que no han hecho nada, otros sí, pero que ya han sido ministros, han sido subsecretarios, en el fondo han tenido la oportunidad. Entonces, eso es una ventaja que también la gente quiere personas nuevas y con mérito, porque lo mío es puro mérito que es donde he llegado hasta acá. Y la desventaja es también que las personas son conocidas. Entonces, al ser conocidas en una campaña tan corta como esta, lo más difícil es instalar el nombre. Sí. Entonces, instalar el nombre en dos meses no es lo mismo que una persona que va a votar y no sabe por quién votar y dice, bueno, por lo menos este me suena y ya lo conozco. Como él ha dicho que ahí más vale eso que por conocer, algunos votan por la persona que ya le suena, que conocen. Entonces, lo que ha sido difícil para mí, claro, en estos dos meses es una campaña corta instalar el nombre. Súper corta. Eso es lo difícil. Muy poca información. Poca información. O sea, una campaña tremendamente acotada en dos meses tener que hacer conocida gente a nivel, además, regional. Por ejemplo, en el caso tú, una región que son 8 millones de personas. 52 comunas. Y 8 millones de personas potenciales votantes. Es una cantidad impresionante de desplegue que tienen que haber hecho ustedes. que yo me saco los zapatos con gente como tú que están dispuestos a hacer este esfuerzo, digamos, que están desde las 7 y media de la mañana repartiendo volantes. Gracias a mi marido que me ayuda con los niños. A los niños. Es un tema. Sí, ideal. Ahora, la franja. Centremos en la franja. ¿Qué les parece? La franja ha tenido, se ha dicho de hecho que hacen promesas que no se pueden realizar realmente en la Constitución. Han sido como puras cosas que dicen que realmente no tiene nada que ver con lo que se va a plantear, escribir y va a quedar en la Constitución. A mí me llama mucho la atención que hay dos o tres cosas que me han llamado mucho la atención. Hay una franja de la izquierda muy odiosa, muy odiosa. Una que atacaron directamente al presidente Niñera, que atacaban a la gente. Eso es claramente lo que la gente no quiere ver. O sea, yo estaba dirigido a un... O sea, eso le juegan contra. Claro. Yo creo que estaba dirigido a un guiño a un cierto tipo de elector duro, digamos, el octubrista, digamos, el más duro. Por otro lado, me ha llamado la atención para el otro lado, gente que está prometiendo cosas que no tienen que ver con la Constitución. El otro día, no sé, veía la franja, ya dígamoslo, la franja republicana y veía que había gente que derechamente prometía que en la Constitución cosas que a lo mejor no tenían mucho que ver con la Constitución. Sí. La Constitución tiene que ser un texto breve, razonable, que permita dar los fundamentos de las cosas, no desarrollar cada cosa. Si empezamos a desarrollar cada cosa, vamos a llegar igual que el texto este de la propuesta octubrista de la Convención que al final, digamos, se terminó desinflando por lo mismo porque no tenía mucho... En el fondo, cuando tú tratas de garantizarlo todo, al final no garantizas nada. Claro. Entonces, yo creo que por ahí han dado estos dos temas de franja que yo considero negativos. No es por dirarle flores a Chile vamos ni a Chile seguro como se llama el pacto, pero por lo menos es la franja que a mí más me ha gustado porque te da la insensación de por lo menos no solamente rescatar el espíritu de quienes rechazamos en septiembre, sino que además tratar de hacer una propuesta concreta, real, adaptada efectivamente a lo que necesitamos y lo que tenemos hoy día. Hoy día no estamos en elección de alcaldes, no estamos en elección de diputados, esto es una elección para designar a quienes van a ser las personas que van a escribir la Constitución. Hay gente como Leonora por lo menos... Pero es importantísimo. Es fundamental. Yo creo que no se le toma el peso. No, yo creo que al final hemos transformado esto en una especie de campaña más como si fuera campaña de diputados, como si fuera a concejales. Pero mi impresión es que necesitamos gente como Leonora que tenga calle, que tenga sentido común, necesitamos... El mundo académico ya está representado en el tema de los expertos. Acá lo que necesitamos al final es gente que esté dispuesta a hacer un texto constitucional pensando no en la próxima elección, sino más bien en los próximos 50 años. Totalmente. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cuál es la labor de los consejeros? Sí, ¿cuál es la labor? Bueno, los consejeros hoy día existe un comité de expertos. Este comité de expertos son 24 personas que ya están escribiendo un preproyecto de constitución, como la columna vertebral de lo que va a ser la constitución. Ellos nos van a entregar un preproyecto a los que sean electos, son 50 consejeros que sean electos, son 50 en total de todo el país y 5 en la región metropolitana. Sí. Entonces ellos nos entregan este preproyecto que está dentro de un margen porque hoy día no es... Esos 900 bordes, ¿qué pasó con eso? Bueno, lo que pasa es que son 12 bordes. Son 12 bordes que en el fondo dice uno de ellos que Chile es un estado unitario descentralizado, ¿verdad? Y ese borde permite que hoy día cuando estemos los consejeros, estemos, lo digo, los consejeros electos no vamos a poder pensar en un estado plurinacional, por ejemplo. Ya. Porque sabemos que ya dentro del borde dice que Chile es un estado unitario. Entonces esos bordes nos permiten trabajar sobre una base, por lo menos, no es una hoja en blanco. Entonces los expertos hoy día están trabajando en estos bordes, están trabajando en la redacción de un preproyecto y este preproyecto lo entregan a los consejeros electos y los consejeros electos democráticamente van a escribir en definitiva la constitución. Una constitución minimalista como bien decía Marcelo que solamente la constitución ¿qué es? Es una... Es como lo que rige las convivencias, es como la regla del juego en el fondo. Es como nosotros vamos a tener este estado, estas son las reglas del juego, estos son los órganos autónomos, de esta manera vamos a funcionar, esto es la justicia, a esto le vamos a dar énfasis en el fondo es la sociedad que queremos nosotros vivir por los próximos 50 años. Es como lo que rige la convivencia dentro de una sociedad. pero hagamos un ejemplo, por ejemplo el tema justicia, ¿qué se podría cambiar de la constitución que existe, que nos está rigiendo, ¿cierto? Ahora poner algo nuevo, por ejemplo el tema de la garantía de las víctimas, los victimarios, proteger más a la víctima, ¿eso se puede establecer? Se puede establecer como principio. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Nosotros tenemos dentro de la constitución al poder judicial como un órgano que acuérdense que autónomo, claro, autónomo, digamos, distinto a los otros poderes, en la lógica, digamos, de los poderes del Estado, este es un poder más tan valioso o tan poderoso como el poder ejecutivo y el poder legislativo. En esa perspectiva, lo que podemos, con lo que se podría jugar eventualmente, es con la forma en la que se estructura este poder judicial. La convención anterior lo que propondría era eliminar el sistema judicial que nosotros conocemos y cambiarlo por una cuestión que era un híbrido entre político, racial, cultural, etcétera, una cosa rarísima. Nosotros creo no estamos de acuerdo con eso y la mayoría del país tampoco. Lo que quiere Chile es justicia imparcial con jueces que fallen las cosas cuando corresponden en tiempo, en forma, lo más rápido posible. Hay otras áreas también que podemos meternos, por ejemplo, uno podría cambiar y establecer en lugar de los juzgados de policía local que tenemos hoy día, no sé, una justicia vecinal. Son alternativas que pueden definirse. Pero hay otras áreas que también tienen que ver con la justicia que en el fondo es lo que estás planteando tú, Carla. El Ministerio Público, el rol que le toca al Ministerio Público. Normalmente la mayoría de las cosas en esta puerta giratoria en la que vivimos los chilenos cuando nos roban es que normalmente las cosas se atascan o entre el Ministerio Público o en la justicia. Y en el Ministerio Público necesitamos un Ministerio Público más activo, más comprometido con las víctimas, necesitamos probablemente también una defensoría de las víctimas porque hoy día pasa una cosa que los telespectadores podrán entender con facilidad. Me roban el computador. Te roban el computador y tú. Quedo traumado. Ya les he dicho que me robaron el computador y me lo robaron en una bomba de encima. Te roban el computador. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? La verdad que bien poco. Vas a hacer la denuncia y el fiscal normalmente lo que va a hacer es archivar la causa porque tienen tantas causas que no van a alcanzar a ver la tuya. Van a privilegiar probablemente delitos más graves, homicidios, violaciones, etcétera. Entonces probablemente esto es un tema al que tendríamos que hincarle el diente. Segundo, pasa también que cuando uno le pasa esto, el fiscal lo que defiende es el interés estatal, no el interés de la víctima. Entonces ahí es fundamental que así como los delincuentes tienen un defensor penal y que está bien que tengan un defensor penal pagado por el Estado porque todos tenemos el legítimo derecho a ser defendidos. Es un derecho humano. Pero también así como existe eso, tiene que existir lo otro, que es que las víctimas tengan el derecho de tener un abogado, si no se lo pueden costear, pues los abogados son caros en general. Sí, somos caros. Sí, me han contado, digamos. Claro, si son buenos, obvio. Claro, el punto está en que si los abogados cobran caro, digamos, hay un porcentaje de gente que no tiene acceso a eso y la Corporación de Asistencia Judicial no da abasto para eso. Entonces es importante contar con un sistema de defensoría a las víctimas que es un proyecto que nosotros, por lo menos desde Renovación Nacional, lo hemos venido planteando desde décadas, décadas, mucho tiempo. También desde el punto de vista de, por ejemplo, la justicia constitucional es algo que también es uno que se puede meter. Probablemente el Tribunal Constitucional, como lo conocemos hoy, no va a seguir funcionando sino que va a haber una corte constitucional que va a tener ciertas características distintas. En lugar de ser electos por políticos, probablemente tenga ciertos caracteres más técnicos como era originalmente el Tribunal Constitucional. Hay harto que se pueda hacer. Pero el fiscal nacional a mí me parece que eso debe ser elegido quizás democráticamente por todos nosotros porque igual hay una carga política ahí. La hay, sin duda. Es una posibilidad, hay países que contemplan que los fiscales de distrito y los fiscales federales son electos con Estados Unidos, que se eligen y hay votaciones y todo el tema. Es una alternativa. En Chile hemos privilegiado otra que es que esto sea una definición política, digamos. Es un tema a conversar, digamos. Cuando Leonora y los 49 más les corresponde revisar esto probablemente tendrán que meterse en este tema y tendrán que ver qué es lo más conveniente para Chile. Lo que no es conveniente claramente es que mantengamos las cosas tal y como están. Hay algunos que quisieran que las cosas se quedaran en el mismo estado de las que están hoy día. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar y esta es una muy buena oportunidad para eso. Sí, pero en definitiva ¿cuáles son aquellas cosas? Porque igualmente tenemos que aceptar que hemos funcionado durante 30 años. Muy bien, se le han hecho ciertas modificaciones evidentemente, pero ¿qué es lo que debe estar y que ahora no está o que se debe cambiar un poco, arreglar? Yo creo que el tema es más profundo que eso. La gente cuando piensa en esta constitución quiere cambiarla porque tiene dos problemas. Uno, un problema de legitimación de origen. Los académicos hablan de que hay dos formas de legitimación, la de origen y la de ejercicio. Hay un problema de legitimación de origen. Están diciendo que es la constitución de Pinochet. Ya, ok, pues la constitución del 2005. Podemos tener una discusión larga respecto a eso, pero hay gente que legítimamente piensa que esta no es una constitución válida para la convivencia y para la paz social. Pero hay otra legitimidad que es más complicada y eso lo aprendimos en octubre del 2019. La gente visualiza esta constitución como una constitución que no le resuelve sus temas. Y por eso cuando uno ve la encuesta de criterias encuentra que pese a todo lo que ha pasado, pese al desencanto social y pese a lo latero que puede resultar el proceso actual, la gente no lo calienta este proceso, seamos honestos. Pero con todo eso la gente quiere una nueva constitución mayoritariamente. ¿Por qué quiere una nueva constitución? Mi diagnóstico personal porque nosotros tenemos en Chile un problema de desigualdad de trato profundísimo que no da lo mismo en Chile donde naces, que no da lo mismo en qué colegios estudias. Ni el apellido que tienes. El apellido. Que eso es incambiable. Se puede dar vuelta. Sí, claro. Pero básicamente hay ciertas cosas que tú no puedes, o sea, en el fondo casi como las castas en India, que tú naces en un punto y estás condicionado. Entonces, eso, que es una especie como de contrato social chileno, sí podemos cambiarlo en la constitución. O sea, a lo mejor no cambiamos muchas cosas de normas, pero sí cambiamos un tema de sentido, de que todos sintamos que esta es nuestra constitución, la que aprobamos entre todos, o por lo menos entre la inmensa mayoría de todos. Pero ¿ustedes creen que realmente esta constitución está involucrada en el pueblo? ¿Realmente? ¿En este proceso de ahora? Yo creo que sí, o sea, indirectamente sí. Yo creo que hay mucha gente que le molesta que esta cuestión haya parecido como que su derecho en un acuerdo entre cuatro paredes. Muchos le llaman la cocina también. La cocina. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, mira, súper políticamente incorrecto lo que voy a decir, es necesario un poco de cocina en cada país, en cada democracia para que las cosas funcionen bien. Es bueno que los políticos se junten, se sienten a conversar y lleguen a acuerdos. Porque hay gente que dice que no, si no eran 30 pesos eran 30 años y que todo lo que se hizo para atrás está mal. No, eso no es verdad, no es cierto. Tú misma, Carla, con mucha razón, nos dices de que hay cosas que avanzaron y muy bien. Porque es parte de los procesos de los acuerdos. El año 90, cuando estábamos volviendo a la democracia, a Renovación Nacional, se sentó con la gente de la izquierda y de alguna forma se hizo un pacto político que permitió que esto avanzara y que fluyera y que finalmente eso fue lo que dio a los 30 años, digamos, en los que tuvimos mayores grados de crecimiento económico, mejores posibilidades de vida para los chilenos, tres de cada cuatro estudiantes universitarios hoy día son primera generación estudiantes universitarios. O sea, hubo mucho cambio positivo y que tiene que ver con que en algún minuto nos sentamos y conversamos. La democracia de los acuerdos le llamaban en ese tiempo, no le llamaban la cocina. Hoy día le dicen más peyorativamente la cocina, pero sí es importante. A ver, no puedo ni pensar que gente capaz como la Leonora no sea capaz de sentarse a conversar con un gallo de izquierda y ponerse de acuerdo en las cosas de las que sí pueden ponerse de acuerdo. Sí, totalmente. Entonces, esa cocina yo la quiero reivindicar un poco porque pucha que es necesario que los países existan. Así como la política tiene una, lo que le llaman los técnicos, una faz agonal que es la del conflicto, tiene que haber una estructural en la que te sientes y conversas a qué acuerdos vas a llegar y eso, eso es fundamental en cualquier país. Sí. Leonora, yo sé que tú te tienes que ir pronto, sí, por eso quiero que digas todo lo que tienes que decir porque ya estás a punto. Sí, yo quería agregar algo también respecto a eso que en definitiva yo estoy mucho con la gente en la calle y yo creo que también hace dos años atrás cuando fue el estallido social la gente percibió que su problema era la constitución y que había que cambiarla. Hoy día la prioridad es distinta, la gente lo que quiere es seguridad, es poder salir tranquilo de su casa y saber que va a volver a su casa. Eso es lo que la gente quiere, trabajo, prosperidad, entonces la gente por eso yo mi percepción hoy día es que no es una prioridad cambiar la constitución. Tenemos que hacerlo sin duda y yo eso es lo que le digo a las personas cambiémosla, hagámoslo bien con personas sensatas, hoy día va a ser un proceso mucho más ordenado dentro de unos límites también. Cerremos el capítulo de la constitución porque finalmente es la constitución que va a regir para nuestros hijos, para nuestros nietos. entonces hagámoslo bien, ya estamos dentro de este proceso, cerrémoslo de la mejor manera posible y en definitiva en diciembre otra vez va a haber un plebiscito donde las personas van a poder aprobarla o rechazarla. Entonces, vamos a, yo como consejera me comprometo a eso, siempre en la calle me dicen, no, pero los políticos que prometen tanto y yo le digo, yo no le prometo nada, yo no le voy a dar más seguridad, no le voy a dar la educación porque eso es responsabilidad del Estado, pero lo que sí me comprometo a trabajar de la mejor manera posible, yo soy muy responsable y siempre le digo a la gente, yo la puedo mirar a los ojos y los miro a los ojos, los puedo mirar a los ojos porque yo sé que voy a trabajar de manera honesta y voy a trabajar para que su calidad de vida pueda mejorar de alguna manera. Ya me va a cambiar, voy a votar por la Leonora. Oye, qué importante es, de hecho, qué pasaría si finalmente se da lo que todos creemos que se va a dar, que el conglomerado más, bueno, la derecha va a salir campeón, digamos. ¿Qué pasará con el gobierno? O sea, yo creo que ya están pensando en invalidar probablemente este proceso, yo espero que no sea así, que las reglas democráticas se respeten porque cuando la democracia está en juego, yo creo que ahí este país se va a ir al hoyo otra vez, o sea, yo creo que las instituciones se han respetado siempre, la democracia se ha respetado siempre y hoy día que la gente decida y eso es lo lindo de la democracia, precisamente, poder sentarte con otras personas que piensan distinto que tú pero llegar a acuerdos y yo espero de verdad que el gobierno pueda respetar la voluntad de las personas que quieran elegir democráticamente a sus consejeros y si logramos ser tres quintos que estos son de 50, el tres quintos son 30, ya el número 31 vamos a tener mayoría y que deprime la sensatez maravilloso ya Eleonora que te vaya increíble gracias por favor fue un gusto tenerte y esperamos verte después aquí como consejera gracias Carla tú te quedas con Marcelo Brunet por favor vamos a seguir conversando con Marcelo que se quedó con Marcelo Brunet oye Marcelo ya cuando finalmente en diciembre te tendría que estar lista en diciembre debiéramos tener ya el texto ya mucho antes debiéramos tener el texto debiéramos tener un periodo en el que tú puedes leerlo, revisarlo interiorizarte y después de eso hay un plebiscito de salida y ese plebiscito de salida es de nuevo a prueba o rechazo es de nuevo a prueba o rechazo puede ser sí, no, no sí, no, no pero probablemente sean más o menos los mismos parámetros del plebiscito de septiembre en el que vamos a tener un texto y la gente estará de acuerdo con ese texto o estará en contra de ese texto ¿qué crees que va a pasar ahí? yo espero que sea por hoy de fíjate yo creo que ya estamos todos medio chatos del proceso el proceso que partió en octubre del 2019 llevamos ya cerca de tres años estamos cansados queremos que esto se acabe y ojalá se acabe bien al final lo importante es que esto termine de mejor forma como partió o sea si vamos a tener un texto que nos una a todos una que nos una como le decíamos en la campaña del rechazo si vamos a tener un texto que nos una y que de alguna manera signifique la alternativa que todos sintamos de que esta es una constitución nuestra probablemente eso va a ser un buen cierre del capítulo no vamos a tener las odiosidades del pasado no vamos a seguir con la discusión de que esta constitución no nos representa y eso es súper importante eso es bueno tenerlo claro muy importante va al desarrollo de un país porque cuando tú tienes estos conflictos abiertos mientras más los tengas abiertos más baja la inversión más baja el empleo más baja la calidad de vida entonces los países civilizados los países ordenados los países digamos de primer mundo tratan de zanjar estos temas y nosotros necesitamos hacerlo entonces mi esperanza es que haya gente como la honora que haga muy bien la pega y que finalmente tengamos un texto constitucional que sea aprobado por la inmensa mayoría no lo va a hacer por unanimidad obvio no lógico que no claro hay gente que va a querer reflotar el fantasma Pinochet hay otros que van a considerar que la constitución del 80 es lo más maravilloso que hay y que por lo tanto hay que perpetuarla probablemente van a estar en los extremos pero yo creo y apuesto a que la inmensa mayoría de los chilenos que estamos en el medio en este centro centro derecha centro izquierda como se llame todos esos probablemente vayamos a concurrir y aprobemos el texto pero esta pregunta te la tengo que hacer si se rechaza si se rechaza que viene otro proceso que se hace hay gente que dice que no debería haber un nuevo proceso yo creo que eso es válido es básicamente lo que se conversó y se discutió cuando se hicieron estos acuerdos constitucionales que permitieron el sistema que tenemos hoy día yo quisiera que eso fuera así ahora uno puede asegurar que eso vaya a pasar no, no tenemos cómo asegurarlo porque no hay ninguna cláusula que haya establecido así como muchos decían no, pero es que tenemos el artículo 142 de la constitución que hace que esto no tenga bueno, ¿quién dice que no podemos cambiar esas normas después? si hay una mayoría que quiere hacer una nueva constitución de nuevo vamos a volver a abrir el capítulo entonces yo creo de verdad Carla que la oportunidad de cerrarlo es ahora ojalá lo hagamos muy bien tengamos un muy buen texto y que le demos un término a esta cuestión de una buena vez sí, totalmente pero hay una situación que igual de hecho obviamente se ha especulado y todo que tiene que ver con que va a haber una derecha mucho más empoderada y evidentemente acá ahora el gobierno ¿cómo le va a resultar sacar cualquier propuesta? entonces en ese sentido ¿qué va a pasar también? porque también se viene un escenario complicado yo creo que es un tema de responsabilidad de quienes ganan voy a citar al tío Ben de ¿cómo se llama? de Spiderman un gran poder implica una gran responsabilidad ¿por qué te digo esto? cuando la izquierda y la extrema izquierda tuvieron un gran poder en sus manos apareció gente como Stingo y dijo no, es que esta constitución la vamos a escribir y nosotros golpeando la mesa la vamos a escribir nosotros y la derecha se va a quedar afuera fue un desastre no funcionó fue un fracaso nosotros si esto llega a funcionar tenemos dos opciones y estoy hablando digamos en general de gente de centro de derecha de centro de derecha hay dos opciones o tomamos el camino de Stingo y nos cerramos a todo esto y hacemos campañas duras no, es que yo no voy a transar en ninguna cosa es que esto o hacemos lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido en el consejo de expertos que es muy razonable que es que desde republicanos pensando básicamente en la persona que designó republicanos que es Carlos Frantaura un gran profesor de derecho constitucional ex decano de la católica desde ahí en adelante armaron un lote que permitió llegar a ciertos consensos básicos y tenemos un pretexto bastante bueno que está digamos acorde con la voluntad de mucha gente entonces ahí yo quisiera plantear un punto lo más probable es que a la derecha más dura le vaya bien en esta elección le vaya muy bien el tema de la seguridad sí, claro es indudable digamos la gente que quiere seguridad uno lo sienta en la calle volver a decir que los primeros tres meses de este año nos va a saltar tres veces mi familia no va a quedar lo dice la misma coalición de gobierno de hecho que va a hacer así entonces evidentemente va a pasar eso probablemente la derecha más dura gane y le va a ir muy bien no sé si le va a ir tan bien como uno quisiera a la derecha moderada ojalá que sí ojalá que tengamos muchas Eleonora muchos Bruno Baranda mucha gente digamos muchas Daniela Castro por ejemplo en Antofagasta muchas Anita Ahumada digamos gente que es centrada gente que lo va a servir ojalá tengamos muchos de esos pero probablemente tengamos mucha gente de tendencias más duras y ellos van a tener que tomar una decisión si actúan como estingo y dicen la pelota es mía y me la llevo para la casa o actúan en forma de pensar que este proceso tal como lo hablábamos hace un rato tiene que cerrarse ahora porque si lo que pretenden y lo que tratan de hacer es boicotearlo desde adentro evidentemente esto no va a funcionar esta es una gran oportunidad que tenemos como país la última creo yo la última oportunidad que tenemos como país de sentarnos a conversar en forma seria si no nos vamos a terminar quejando así como cuando nos quejamos como en la década las primeras décadas del siglo XX y las anteriores se quejaban de que el salitre era la gran oportunidad de Chile y la perdimos yo creo que acaba de pasar una cosa parecida si nosotros no hacemos esto ahora y lo cerramos bien vamos a haber perdido una gran oportunidad como país una enorme oportunidad de ser un país desarrollado y eso es lo que estamos buscando todos creo yo a todo esto te fijaste en la ENADE me imagino que todo lo que pasó en la ENADE bueno ves las presidenciables que vienen con un Franco Parisi con un viste que se juntó con Carter cierto un abrazo que de hecho le preguntaron a Franco Parisi si eso había sido natural y él dijo en la política nada es nada es natural nada es natural todo es se ponen de acuerdo mira yo te diría de que en general haciendo un pronóstico muy genérico vamos a tener muchas muchas candidaturas presidenciales en primera vuelta de la próxima elección debería haber por cierto alguien del núcleo más duro de la izquierda de la izquierda de la derecha alguien del núcleo más duro de la izquierda no sé Bojado probablemente el alcalde de Valparaíso Char debería haber alguien más cercano a lo que tenemos hoy día en el gobierno ¿qué es potente en la izquierda? como para ir a Jaude de repente Char o pueden inventar algún nombre varias veces digamos han encontrado alguien que esté de nicho claro y alguien de nicho al final del día en el fondo es para mantener y perpetuar su bandera probablemente alguien frente a Amplista digamos también dentro de esa área que probablemente no van a ir juntos van a ir disputándose después de hacer más hacia el centro probablemente el bloque de centro izquierda va a tener que levantar a alguien los amarillos los demócratas probablemente traten de levantar alguna candidatura que probablemente termine creo yo en primarias con la gente de la centro derecha con Renovación Nacional con la UDI etcétera probablemente terminemos en eso y evidentemente va a tener que haber una candidatura me quedan dos debería haber una candidatura de la derecha más dura no sé si José Antonio Kast yo creo que ya se le ha pasado la vieja como que la gente sabe que Kast tiene techo y debería haber alguien del mundo probablemente el partido de la gente va a tener alguna candidatura y no sabemos si el partido de la gente va a ir con Carter Carter fue militante UDI muchos años también hay que recordarlo Rodolfo lo conozco él fue compañero estaba en curso más arriba que yo en la universidad creo que ha hecho una muy buena está haciendo una muy buena performance hoy día está recorriendo el país creo que tiene muchas posibilidades pero pienso yo que necesito un conglomerado sólido detrás porque al final uno no gobierna solo se gobierna con equipos obviamente de todas maneras Marcelo te queremos agradecer por estar con nosotros una vez más siempre un agrado tenerte el gusto es mío siempre recuerden hay que votar el domingo tempranito va a ser frío pero no importa mi apuesta es que como va a votar mucha gente y este es un voto más grande que el voto del aprobo de rechazo digamos que uno salía entraba digamos salía los dos segundos acá como la papeleta va a ser como una sábana uno va a tener que buscar muy largamente por quién va a votar entonces levantarse temprano ir a votar temprano porque yo creo que van a dar fila ojalá que el gobierno se ponga las pilas con el tema de la movilización yo creo que va a ser difícil que la gente llegue a votar ojalá salga todo bien como siempre que lo hacemos en democracia y la verdad que siempre nos va bien con ese proceso Chile tiene una historia de funcionamiento democrático bastante ordenadita yo no tengo dudas en eso gracias Marcelo al contrario gracias a ti